Una mujer de avanzada edad ha fallecido y tres personas más han resultado heridas, una de ellas con pronóstico reservado, al incendiarse una vivienda en Crevillenta, Alicante, un fuego que se ha originado sobre las 13 horas de este sábado y que ha obligado a evacuar el bloque de viviendas entero. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que la mujer ha fallecido por inhalación de humo mientras se encontraba en su habitación, así como que el incendio ha dejado todo el piso calcinado y ha provocado mucho humo en las inmediaciones.